Un saludo de la salsa de la PERS, Paco Pacorro, que ya nos empieza a acompañar mi Julia, la banda que nos acompaña en este programa esencial, con cariño, un saludo de esencial, con cariño a mi buena de las palas, a las rayas de la marranera, un saludo de esencial, con cariño a la familia Roque, un saludo de Panicani que ya están presentes con nosotros en esta programación esencial, para el Pepe Viri, la banda, la rupa de Secoajimal, para siempre Giovanni Lilares, esta noche la banda que nos acompaña en el Insaniore Olímpico. Señoras y señores, vamos a empezar a bailar buena música, al estilo del sonido, la clave. Aguacero del mayo, que va a caer. Hoy nos acompaña mi ocio de Sacuballa, que se apresente mi cuñada Cati, y ganadito el bola, sonido para mi amigo David y sus coquetos, Vélez Salsabrosita. Aguacero. El Rodrigo Organización Betancas, Hermita Zaragoza. ¡Ale! ¡Comienza la rupa Giovanni Lilares! ¡Ale! ¡Comienza lo bonito! ¡Ale! ¡Rojo y tenso Chayo! ¡Sala buena música Lilares! ¡Llega el hermano Chiquimán! ¡Todo la colectiva! ¡Lilares! ¡Agua que va a caer! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos a comenzar a historiarnos! ¡Agua que va a caer! ¡Araní seguirá la mano de Zabalopas! ¡Agua que va a caer! ¡Llegaron las hermanitas Rivera! ¡Rix en Maris y Kelly Lobo! ¡Agua que va a caer! ¡Llegó mi güero de las marmas y toda la colectiva! ¡Agua que va a caer! ¡Vamos allá! ¡Llega el hermano Chiquimán! ¡Juego! ¡Agua que va a caer! ¡Llegaron los caritos hijos! ¡Llaza el caroza! ¡Sontrabazo de corazón! ¡Haz que va a caer! ¡Vamos allá! ¡Dale! ¡Agua que va a caer! ¡Llegaron los amigos! ¡Llegaron los amigos! ¡Llegaron los amigos con traveso el mundo y toda la barra! ¡Agua que va a caer! ¡Oye! ¡Buena música! ¡Llegaron los amigos! ¡Llegaron los amigos! Agua que va a caer 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 Sonido sirio loco Llegó sensación, mañeco, rico y la monedita del sabor Hoy nos acompaña la mano presente Llegaron mis hermanitas y venas Mi lady, mi lady, mi lady Miren el chacal Rómulo Llegó el hermano piño y la delincuencia organizada Así se gozan en el suagrafo ¿Dónde está? Puro Kibuki Mi corazón es la Kibuki y mi caca borrado Ahí se me compara en pelón Rumbo a la fiesta del Carmen La máquina más actual La clave La clave Rómulo Porque muchos dicen que hay claveos pero de su mano no salen No pueden salir Kibuki y se estreman en el centro Los penales marquitos en boli Uroki, Muti y Camarra El tío Mayro El Ibario, el balón, el alicero y todas las mamas de los sanzanos Llegó a los sanzanos y la monagana se la grie con la dieta Llegó la actualización, mi kids Siempre con bailan conmigo, dímelo Rómulo Sabó Ahí está mi primo el chileco Llegó la delincuencia organizada, el famoso Máserra del Valle Llegó mi compadre Gordo García Ahí está mi madrina presente, mi Jesse Vargas Se se ha costado la crema y nada esta noche Dale a romper El dupe Llegó la niña, pobre, localización, cubanos La mano de Santa Clara, Catepec Aquí se ven conchicos Borrachitos, oroba, los chicos locos de Isla Cueca Llegó la mano de Toluca, cariñositos El jaracho, el cenizo Dale cenizo hasta que se rompa los cueros Los chicos callejeros se descompan Dale Y golpe de la lucha a la UDT La mano de Coquizosa El bolillo, mis señores, se la clave Hasta que el corazón deje de latir Dale La mano loca La mano de San Pedro, Más y de Trácula, Mere Ayuki La mano pelona Un millón por ciento Vale La clave Hoy nos acompaña Miñensi Vargas Vale Ahí está Miñensi Vena A usada que se le va a salir una chiche Paquito y bolita La mano de la privada con la Mercedes Ricardo y la mano burra Daré fuego que me quemo gallito La chica de San Pedro, Martín, María y Lleguín García La zona más clave La zona azul Ahí está Mi producción de luz Hoy nos acompañan las producciones que están de moda Hoy nos acompaña Mi jefecita, Ivana Linares Y hay allí la familia Patones A la noche El Jenny Suárez La SZ La SZ Aquí se abre con la clave Róngelo Sí, Karatea, casi Adelio y Johnny, Manuel Barbarino Cerco, la fama en la cadena La clave y escandaloso Dice Chavis Chavis Dale fuego Y Rodri Llegan a mil super reyes Ahí están Carlitos Y Andrés del Mamo Y toda la comitiva Unos super reyes Y dale Oscar Oscar Y Takubala La doble siente Sapo y toda la comitiva Ahí Llegó el teatro presente Y Barbie ¿Vale que es eso? Sí, papá, sí, papá Échalo Los que vengan a los sabores Hoy nos acompaña, sí Ese propio Unos capos Ángalo con procesador Con la pose antita Llegó en el mano el de Eddie Y la famosa Iván Un millón por ciento La clave Échalo Van y dedita Pura cuanta grande Llegan la gozadera Vámonos Mi compañero Seba Mi compañero Iván La alcancía y el señor ¡Ay! Si no Si no te aviones Muy bien Oye, que va a caer Agua, que va a caer Agua que me quemo La diez el Juanito y la banda Agua que va a caer Agua que me quemo Para los huevitos con jamón Mis ahijados Rumbo a su aniversario Era el diez Juanito Muca Burbuja Niño bueno Rolas Bazzana Tetas Tocolele El pequeño Grato El legrito de la mafia Del doce El legrito de la mafia 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 El legrito de la mafia